Oye mi vida, oye mi cariño, quiero bailar así contigo Quiero tus ojos rojándome, tu cuerpo junto al mío Oye mi cielo, que no vienes, que me oculta lo que sientes Olvidémonos del mundo y de lo que diga la gente Mi corazón está latiendo, por salvaje fuertemente Porque pide tu pasión, tu piel de fuego Ven a ver tu pasión, bolera, quiero que tú seas mi negra Quiero que mires en mente y que vivamos el presente Ven a ver tu pasión, bolera, ay ven arrancame esta vela Quiero darte mi cariño, recorrer contigo el mundo Y te daré mi corazón Oye mi vida, oye cariño, que no vienes Quiero soñar así contigo, olvidarnos del pasado Quiero ser más que contigo Oye mi amor, a ver tu mano, quiero besarte dulcemente Tú bien sabes que soy tuyo, yo bien sé que tú me quieres Mi corazón está latiendo, por salvaje fuertemente Porque pide tu pasión, porque pide tu pasión, tu piel de fuego Ven a ver tu pasión, bolera, ay ven arrancame esta vela Quiero darte mi cariño, recorrer contigo el mundo Y te daré mi corazón Si te daré mi corazón, por él, por él, por él, por él Porque vienes contigo, por él, todo lo que quiero yo Leo, tenemos que irnos de aquí Eso es lo que tenemos que hacer, irnos de aquí No amor, Ana, yo no me voy a ir de aquí sin que me contestes No voy a cruzar esa puerta sin saber qué es lo que voy a hacer con mi vida Bueno, y cuando saliste del hospital, ¿sabías qué ibas a hacer con tu vida? No, tampoco sabía qué ibas a hacer Evidentemente lo sabía ¿Qué te pasa? ¿Te molesta que haya venido? No, papá, por Dios Claro que no me molesta que estés aquí, todo lo contrario Pero date cuenta de las consecuencias negativas que esto puede traerte Te escapaste del hospital, eres un preso Mira, yo estoy contactándote con los mejores abogados Te voy a conseguir al mejor abogado de México para que lleve tu caso Y por supuesto que vamos a apelar y te voy a sacar Pero así, ya después de esto, no sé qué hacer Tenemos que remediar lo que hiciste Vamos a hablar con Fragoso Él está dispuesto a ayudarte, está muy interesado en tu caso Hagamos algo, no nos podemos quedar así No, por supuesto que no nos podemos ir a Chiapas Y por supuesto que no nos vamos a escapar ¿Qué? Lucio conoció a Leo accidentalmente Él vino de Chiapas porque se había enterado de que era Fernando Sirenio ¿Y entonces qué? Sin saber que era su tío, Leo ayudó a Lucio ¿Cómo? El pobre estaba tan mal que se desmayó en una tienda ¿Y por qué Lucio creyó que ese joven era Fernando? Dime por qué Porque Leo tiene una cicatriz en el brazo Pues sí Lucio estaba feliz, dijo que era exactamente igual a la de su sobrino Entonces Lucio jamás dudó que se tratara de mi nieto, ¿verdad? Claro que no, en absoluto Tan es así que lo nombró heredero El que puso las trabas fue Aldo, aunque no directamente ¿Cómo? A todos nos hizo creer que estaba feliz por haber encontrado por fin a su sobrino Pero, ¿pero qué, hombre? Di las cosas ya Perdón que se lo diga así, pero Aldo tenía un plan preparado para dejar mal a Leo Lo querías de pasar por un impostor Bueno, yo sé que Aldo es capaz de eso y más Pero ahora tú estás hablando mal de Aldo Y se supone que te llevas de maravilla con él, ¿o no? Estoy pensando que nos vayamos de ventón de aquí a Chiapas Y de Chiapas ya nos levantamos en caba ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Aquí no te das cuenta de la gravedad del asunto? ¿Cómo es? ¿Qué no me has escuchado todo este tiempo? ¿Todo lo que te he dicho? Sí te estoy escuchando Nomás estoy diciendo cómo nos vamos a ir a Chiapas No, 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 no Lo que vamos a hacer es que vamos a buscar a Fragoso en este momento Y él nos va a decir qué procede Si te entregas o si de plano ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que justo los cargos no sean mayores Y que no nos perjudique al momento de apelar? Eso es lo que vamos a hacer ¡Levántate! ¡Bonte los pantalones! Juntos no va a pasar nada Deja de hablar y vístete Las cosas no son como usted piensa Quiero demostrarle que yo solo me debo a Lucio y a su memoria Con esa urna que usted tiene aquí Están las cenizas del único amor que yo he tenido en mi vida Yo las guardaba y Aldo me las quitó A ver, Casandra Dime, ¿qué pasó después de la muerte de Lucio? Es que ahí viene el punto más oscuro de la historia Aldo mandó a... ¿Quién es? ¿Quién entró a mi recámara? Soy yo, mamá Aldo ¿Quién es? Soy Pedro Pásale, pásale, papá, pásale ¿Cómo estás, hijo? ¿No sabes cómo tuve que batallar para que Roberto no llegara hasta aquí? Está histérico Y además está muy preocupado por ti Dice que corres peligro Y yo, yo también estoy de acuerdo ¿Qué va? Ay, Diego, hiciste una locura, hijo, por favor Sí, Pedro, hágalo entrar en razón, por favor Se quiere escapar Morena tiene razón, hijo Tendrías que arreglar las cosas, no empeorarlas Papá, ¿de qué lado están? ¿Eh? ¿Qué no se dan cuenta? Lo que están haciendo conmigo no es justo No, no, sí nos damos cuenta Yo sé que tú estás luchando por la injusticia, no en contra de la ley Pues yo ya lo decidí Me voy a ir Es definitivo, te vas Sí, Morena Es definitivo ¿Vienes? ¡Ey, Ey, ¿qué estás haciendo? Es que, es que ya se acabó Y estaba viendo ahí como un corto en la luz Pero ya, ya está bien Sí, bueno, ya, no está ¿Qué? Morena, Chucho, ¿cómo que quién? Ah, sí, ya, ya lo sabía ¿Cómo que ya lo sabías? Es que a lo mejor como se enteró de que Leo se fugó del hospital Pues está con él, ¿no? ¿Leo se fugó del hospital? ¿Y por qué demonios no me lo dijiste? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues no, no me pregunta, mi güera No lo puedo creer O sea, que Leo se fugó de... Pero y luego... No, no, no ¿Qué tal si ese salvaje le hace algo morena? No, no, no Tú tranquila, mira No, mire, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a esperarlos aquí, sentaditos ¿Por qué no me invitas un cafecito? Oye, me encontré unos alotes nada más que están muy chiquitos No, no, no Lo que te voy a invitar es a que te vayas de mi casa Ahora mismo Espera, güera No voy a dejarte sola, güera No puede ser muy peligroso Mi cuate el chango se pone loco Y yo soy el único que lo controla Ay, tú no te preocupes Que yo me sé defender muy bien de los salvajes como tu amigo Y de los mentirosos como tú Así que, ¿cómo vas? Ya, mi güerito Olvíde ese tropezo que tuvimos ¿Por qué no nos podemos llevar bien como antes? Vete ya de una vez, por favor Chabé, chabé Ya, ya, me voy Nomás un besito ya No, ¿qué estás loco? ¿Qué te pasa? Te voy a dar una cachetada y no te va a gustar, chucho Eh, está bien, ya Pero nomás era un besito ¿Bueno? Isela, habla Silvia ¿Ya llegó Morena? Eh, no, no, no ha llegado ¿Cómo está Oscar? Eh, le están tomando una tomografía ¿Dónde se podrá haber metido? No sé, Silvia No, no sé No tengo la menor idea Solo espero que no esté con Leo No No, hombre No, no digas eso Claro que no No creo que esté con él En cuanto, en cuanto Yo sepa algo de ella Te llamo, ¿sí? Adiós ¿Qué pasó? ¿Apareció? ¿Sabes algo? No aparece, Georgie Mira, Silvia No te preocupes Estoy seguro de que Leo no le va a hacer nada a Morena No te preocupes No, si el problema es que la policía la vea con él Van a pensar que lo está ayudando Que es cómplice Ay, no, Dios mío Cuida a mi hija, por favor Que no le pase nada Sí, Morena Es definitivo Vienes Es que no Sí Por supuesto que me voy contigo No, por supuesto Esto es una locura, hijo Entiéndelo Sí, es cierto Es una locura Es una locura Estoy loca Estoy completamente loca Porque Claro que me voy contigo Gracias Morena Morena, ¿podremos hablar tú y yo solas? Yo preferiría que no Papá ¿Qué tienes que hablar con Morena que yo no puedo escuchar? Por favor, hijo Es solo un momento Este ¿Por qué? Leo ¿Por qué no te doy algo de comer? No es comiante el día Vamos, acompáñame, por favor Vamos Vamos Bueno, ahí te tengo Un momento, nada más Déjame asomarme A ver si no hay nadie Vamos Ya sé lo que me va a decir Pedro Y no quiero escucharlo